Bueno, hola a todos, yo soy Mateo Romero, soy pianista de la localidad de Cutralcó y quería saludar y desearles lo mejor a todos los que me estén viendo o escuchando desearles lo mejor para este año que viene, 2021, que puedan hacer cosas que no puedan haber hecho en este 2020 por este tema de la pandemia, que puedan pasar lo más bien este año nuevo, así que nada, les deseo lo mejor a todos y muchas bendiciones también, así que nada, ahora yo voy a tocar un pedacito de un tema que se llama La Payadora y bueno, espero que les guste. La Payadora La Payadora